Yo soy Ailén, tengo 7 años y vengo acá porque me gusta. La disfrutan, yo con ellas ya empiezo a inculcar un poco más el estilo de club, el entrenamiento de club, ser más, presionarlas a tener que tengan un poco más de técnica, como con las más grandes que vienen después, y con las más chiquitas, mediante lo lúdico, hago que conozcan el juego, las reglas y conozcan los elementos para que se sientan cómodas y quieran avanzar día a día. Traje a hockey porque vivimos en un departamento y la verdad que para acá de esportes al aire libre me parece una actividad muy buena, vienen compañeritas del colegio, vienen con amigas y pasan un momento, la verdad que es muy lindo y ya viene desde el año pasado ella. Les gusta y principalmente porque quiero que hagan un deporte que me parece que es bueno. Ellas vienen a Colonia y bueno, después optamos por hacer deporte hockey. Julieta, 6. Me gusta, la estoy pasando bien, es muy divertido. Yo soy Julieta y tengo 6 años y me gusta hockey, porque me gusta y me divierto. Ella tiene 7 años y empezó ahora hockey y me parece importante que haga un deporte porque a ella le encanta hacer deportes, actividades y bueno, llegué acá al campo a través de la prima que ya venía y bueno, ahí empezaron, ahora viene con la prima. Yo me llamo Sofía, tengo 7 años y me gusta mucho hockey. Hasta los 18, 20, ya hay, ahora se está armando un grupo de mamis, así que estamos tratando de que las madres también hagan hockey. Para que hagan una actividad física y también para que hagan un trabajo en conjunto, que no estén encerrados mirando tele y todo, sino que conozcan a otras chicas de su edad, que se hagan amigas, que organizen en el verano venir a la colonia todos juntos para que se arme un grupo sólido.